¿Cuál fue la derrota contra Villarreal? Tenemos que sacar lo positivo del partido, aprender de los fallos que hemos cometido y en los siguientes partidos intentar revertir la situación. ¿Hemos tenido algún que otro síntoma del principio de tu etapa? ¿A falta de remate? ¿Nos ha costado llegar? Sí, sí, nos ha costado llegar, nos ha costado dejarlas de cara, nos han costado varias cosas. Ellos han sido más agresivos que nosotros, han sido más competitivos que nosotros, nosotros hemos tenido más el balón, pero en esta categoría hay que correr, meter la pierna, saltar la cabeza y al final, en definitiva, es eso. ¿Para qué hay contundencia en el correo? Bueno, ha sido un mal despeje de Segarra y esas cosas suelen pasar, esas cosas en el fútbol suelen pasar. Hacen un mal despeje, entran desde atrás, te meten el gol, pero bueno, quedaba mucho tiempo por delante y no hemos sido capaces de revertir la situación. Supongo que si algo le has dicho a tus jugadores a lo largo de la semana, que el muro es un equipo muy potente a balón parado. No hemos concedido también mucho balón parado. Sí, bueno, pero también el día que era hoy así con el viento y todo, pues muchas veces sin querer concedes cornes y concedes saques de banda y ellos ahí te quedan peligro, pero aún así tampoco nos han creado muchas ocasiones de gol. Ahora al final sí, que nos han tenido bastante, porque nosotros ya nos hemos ido para arriba, pero luego todo lo que han tenido prácticamente ha sido a balón parado. ¿Podemos tener una mala suerte que, mal viento, en la primera parte que en la segunda, cuando nos hubieran beneficiado? Bueno, se ha dado así y ¿qué vamos a hacerle? Con el tiempo no podemos pelear. Hoy ha debutado a Brian, quizá le falta un punto de ritmo, ¿no? Sí, está claro que no ha estado como esperábamos de él y nada, a seguir entrenando y a intentar sacarle el rendimiento que esperamos de él. ¿Cómo se puede trabajar para progresar esos errores individuales que constantemente? Pues trabajar durante la semana, hablar con los jugadores, mentalizarlos. En definitiva, es una cosa que tanto yo como Gussi tendremos que ir hablando con ellos durante la semana e intentar motivarlos otra vez para el sábado o el domingo, cuando jugamos en Crevidente, pues llegar a las mejores condiciones. ¿Eso se puede entrenar? Eso se entrena, se habla, todo eso. Hay circunstancias y situaciones que sí que se pueden entrenar, ¿no? Hay otras que no. Contra el viento no puedes hacer nada, ¿no? Pero luego hay otras que sí. ¿Y el gol también se puede entrenar? Sí, bueno, el gol es una jugada desafortunada, ¿no? Porque se agarra, tira a despejar el balón y la pega picuda y va para atrás, ¿no? Y quieras o no, pues sorprende a todo el mundo y ellos entran y la meten, ¿no? Son cosas del fútbol, ¿no? Por eso el fútbol es tan grande, ¿no? Que cuando menos tú lo esperas, pues pasan estas cosas. ¿Y el gol tuyo se entrena o se para? ¿Se puede entrenar el que cuando lleguemos remate y haya gol o eso se paga? Eso se entrena y se apaga, claro que se paga. Pero sobre todo se entrena también. Y entrenamos para ello todas las semanas, ¿no? Pero habrá que incidir más. La jugada polémica, la del penalti, está lejos del banquillo, pero no sé si... Hombre, a mí desde mi posición me ha parecido un penalti clarísimo. Luego lo que pasa después del penalti, pues la verdad que no lo he visto. He ido a la virtud y le he preguntado y me ha dicho que le había dado un puñetazo. Sin embargo, un jugador dice que no ha pegado ningún puñetazo, que solo le ha puesto la mano en el pecho, ¿no? No sé, cada uno dice una cosa. Esperemos que se quede en un partido o dos y ya está, ¿no? Muy bien, gracias.